hola amigos cómo están espero que muy bien bienvenidos a este su canal eva en su paraíso pues desde hoy les traigo a un día más o menos lo que hago en mi jardín miren aquí por lo pronto encontramos hojas tiradas ya las junté aquí no pensaba grabarles un vídeo así pero dije bueno también es bonito luego saber qué es lo que hacemos ya ven que diario en el jardín hay algo que hacer siempre hay que regar algo componer algo sacar de una maceta y ponerla en otra pues así amigos así es que el día de hoy vamos a ver qué es lo que nos toca hacer en el jardín y qué te parece que comencemos amanecen estas flores de camelina porque está tienen muchas flores mis plantas me voy a poner un poquito hacia arriba no se fijen en mis de estos arañas que hay aquí de tendederos donde ponemos la ropa miren cómo tiene de florecida otra vez esta camelina es por eso que les decía que ya no llegan caso a esos gusanos nada más control en los estas plantas ya son muy grandes ya son de tiempo nosotros las podamos pues porque luego avanzan bastante pero esas plantitas ya las dejamos que los gusanitos estos se den su banquete porque llegan luego los pajaritos les digo se los comen y ellos mismos los van controlando así es que miren pues esta plantita tira muchas flores ahorita otra vez y hay que recogerlas y guardarlas y ponerlas en nuestra composta también lo que hice fue ponerles agüita a estos hermosos aretes que los traje ayer y en la noche ya los cambié de maceta vean porque ahora estoy viendo que es mejor cambiarlos llegando ya que ellos pues pasan una semana o dos en los viveros y aunque pasaran poquito de todos modos hay que llegar a cambiarlos para que ellos luego luego se se acoplen a nuestra casa hay que regarlos sobre todo los aretes pero todas las plantas amigos hay que llegar a cambiarlas esta plantita me la dieron súper barata pues esta dos de hecho miren fíjense estas plantas ahorita están en 40 pesos son dos dólares esa planta me la dieron en 20 pesos que es un dólar porque miren ya se le pasó la floración pero ya está dando nuevos brotes aquí podemos ver en las puntitas ya está dando nuevos brotes y las encontré y me las traje entonces ahorita lo que hice lo primerito aunque ya las cambié ayer lo que hice fue ponerles agua con tantita composta que ya tengo como cinco días con composta le hice té y también a estos que tengo acá también les puse miren ya están mojaditos aunque está lloviendo pero ahorita este día de ayer llovió muy poco y ellas diario necesitan agüita y vean eso también ya está dando un nuevo brote varios de mis aretes esto ya están dando nuevos brotes también se les pasó la floración y vean ya están con nuevos retoñitos así es que pues vengo a ponerles agüita con alimento ya ven que esos a estos aretes o estos pendientes de la reina les encanta el alimento a otras pedidos que les encanta la humedad son estos belenes nueva guinea vean que éste ya va a abrir qué hermoso encontré estos dos pequeños también que me les dieron también en promoción y miren éste ya está se le cae ahorita una florecita antes que los moví y lo que hice fue ponerles un poquito de agua los he dejado a la lluvia pero ahorita ha llovido muy poco ha sido muy tranquilo el agua así es que les puse también agua con composta ahora sí que es usted de composta y éste le puse agüita porque le ha gustado que le caiga el agua de la lluvia espero que también pronto me de flores se le acabó la floración y ya empezó a crecer así es que miren después se te les digo agüita arriba a él no porque él tiene flores pero este que no tiene flores si le puse en la parte de arriba y en la parte de abajo es que también ya le dimos su agua acá tengo otro también que también le puse su agüita porque le digo que son muy tomadores de agua así es que hay que darles agüita a estos belén es para que no se nos sequen porque se les empiezan a secar luego sus hojitas miren esto les encanta el agua estos belén es luego se nos secan muy fácil pero es por falta de humedad de amigos pónganles agüita y están ellos muy felices y también son muy florecidos vean esta hermosura cuántos botones lleva otros que también requer fueron estos colios porque ya han crecido mucho vean los cambié de maceta pero como ya tienen un ratito que que los cambié pues ya crecieron yo creo que ya hasta les voy a cortar porque veo que ya están dando aquí muchos brotes bien ya lo voy a cortar aquí cortitos para que estos de abajo crezcan y esto los voy a poner en otras macetas porque ya están demasiado grandes también viene a regar que es este arbolito de nevado de parís que se se mire ya tiene sus hojitas nevadas y ya tengo agua de lluvia que la estoy deteniendo para poderle poner a mis plantas mis chinos belén que me encantan estos vean qué bonitos están y se tiene varias florecitas no sé con tanta cosa aquí ni se le ven y lleva también bastantes botones acá está otro rojo y pues amigos es lo que hacemos ahorita en la mañana otra cosa que voy a hacer ahorita es cambiar esta plantita de azalea que las encontré yo que ya no fui al vivero me fui a home depot y las encontré a medio dólar a 10 pesos vean este geranio chino que está súper bonito están muy bonitas pero como se les pasa ya las flores pues las dan muy económicas miren incluso aquí les ponen el precio bueno vamos a ver por aquí hasta me lo dieron a 15 pesos pero estas ya casi son a 10 pesos esta salida y pues las voy a cambiar de maceta les voy a poner el sustrato que les mostré y también me traje esta dahlia que parece que también se les encanta la humedad así se puede vamos a ponernos a cambiar los amigos y 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 Música Ahora lo que vamos a hacer es regar esas plantitas con té de composta para que se repongan todavía más rápido, porque esas plantitas necesitan todavía mucho alimento. Miren, muy dañadas luego de donde están porque ya no les da nada de alimento. Es que aparte de que tiene sustrato su comidita, pues todavía vamos a darles en el riego para que rápido se repongan. Y hay que tenerles paciencia. Esas plantitas son de tenerles paciencia, amor, cuidado, para que rápido se pongan bellas. Y pues vamos a seguir en el jardín, amigos. Y aproveché para salir a barrer, amigos, y recoger varias de estas hojitas. Miren, te ve aquí trae basura, pero ya cuando ya lo voy usando, lo voy separando, pero verán cuántas hojitas encontré. Así es que hay que aprovechar. Incluso les barría a mis vecinos porque de un lado tenían muchas, muchas hojas y pues aproveché para recogerlas porque ya no tenía casi. Y aquí siempre, amigos, abundan las hojas. Así es que hay que aprovechar donde quiera que haya árboles. Siempre vamos a tener hojitas y ya saben que a nosotros nos sirve mucho para nuestras plantas. También hay que quitar las hojitas secas que vemos. Ya ven que diario amanecen hojitas secas, ramitas secas. Pues hay que limpiar nuestras plantitas también. Así es que me tocó hacerle a varias, quitarles hojitas. Y también regar esta, por ejemplo, la estuve regando. También regué una savia que se las voy a enseñar que está muy bonita. Ya se le están acabando las flores. Pero esa también necesita mucho riego. Lo que es estas plantitas de helechos, todas las de sombra, les encanta el agua. Y más estando aquí afuera donde les da mucha luz. Esta salvia, amigos, era la que les ha faltado. También ella es muy tomadora de agua. Al tener estas hojitas tan delgaditas, pues le gusta mucho el agua. También le cambié el sustrato. Le puse el sustrato que les he enseñado y le ha ido muy bien. Diario hay muchas cosas que hacer en el jardín. Pero a poco no, amigos, nos encanta estar haciendo cosas aquí. Esta también la cambié hace dos días. Porque ya había crecido bastante y la puse en esta maceta de barro que tenía desocupada. Y vean qué bonita está. Como que le encantó estar aquí. Estaba bien pequeñita, ¿se acuerdan? En mis videos de en vivo, ahí se las ponía enfrente. Miren cómo ha crecido esta plantita. Otra que también creció, que es como su hermanita, es esta. Miren, esta plantita que está aquí. También ella ha crecido mucho. Esta está muy bonita. Es de otro color. A estas plantitas les encanta la luz. Les gusta la humedad, pero no les gusta estar encharcadas. Así es que cuando ya se vean así medias, que se le están secando sus hojitas por exceso de humedad, hay que dejarlas de regar y se vuelven a reponer. Aguantan también un poquito la sequedad, pero ellas se desmayan un poquito y es cuando nos damos cuenta que les hace falta el agua. Vean qué bonitas plantitas, amigos. A mí me han encantado. Les ha gustado esta zona de aquí del jardín. Espero que les haya gustado mucho este video, amigos, del día a día en mi jardín. Ya sé que es la primera vez que lo hago, pero déjame en los comentarios si te gustaría que lo volviera a hacer. Hay muchas cosas que hacer en el jardín, como les decía. Siempre que salimos, pues hay que regar, cortar, cambiar. Y pues como te digo, coméntame si te gustaría que lo siguiera haciendo. Y también me encantaría que me dejaras algunas sugerencias de qué te gustaría ver en mi jardín. Algunos comentarios sobre eso, que veremos a ver qué tanto hacemos en él. Es como les digo, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, regálame un me gusta. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.